¿Y tú? ¿Cállate? 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 Ok, ¿qué tal chico? Traigo, 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 traigo Ok, ya estaba en la regla, al final de la canción a cada uno le doy un momento de spotlight que te brillen y que tus aplausos determinan tu valor ¿Preparados? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Tu ver! ¡Creparados! ¡Vale ahora! ¿Se encuentran? ¡ Ay rey!! ¡Ah! ¡Woo~~ ¡Ah no! ¡No! 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 ¡¿Cuál su friendship ¿Cómo? Ok, ¡ah ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos para Tristoso, Paolo, Paolo y Valle, aplausos para Paolo, Ángelo, Ángelo, aplausos para Ángelo, aplausos para Paolo, aplausos para Tristoso, Aplausos para Tristoso, Adaz Aplausos para Tristoso,